¡Gracias! En el campo 2, camisetas rojas, milagrosos, camisetas blancas, mamás. Y en el campo 3, camisetas rojas para Crucistir, camisetas blancas para veteranos de Calatrava. ¡Gracias! Bienvenidos a todos a la experiencia Atléticos 5 Estrellas. Bienvenidos al partido de las Estrellas de Mau y a la gran fiesta del fútbol en el Calderón como punto de encuentro entre aficionados del Atlético de Madrid. ¿Quién no ha soñado alguna vez con tener la oportunidad de jugar aquí en el Vicente Calderón? Pues ahora con Mau es posible Nos encontramos en un evento en el que gracias a Mau buscamos disfrutar de nuestro deporte favorito y hacerlo fomentando el fair play con deportividad y sentido creativo del deporte y en el que nuestros principios básicos son el respeto al contrario, a los árbitros y a las reglas del juego Por lo tanto fomentemos entre todos la cordialidad, la tolerancia y el buen ambiente entre todos los que estamos disfrutando de este gran día Un día 5 estrellas en el que gracias a Mau vais a sentir lo que significa jugar aquí en el Calderón donde cada domingo venimos a ver y animar a nuestras estrellas y que con el paso del tiempo ha convertido a los jugadores del Atlético de Madrid en grandes leyendas Esperamos que disfrutéis de la experiencia Atléticos 5 estrellas Hoy sé que mi vida te esperaba, ya me ves, ya ves, poco a poco lo diré Que el tiempo que el tiempo no se paraba, que las risas se callaban, que no entraba tanta luz Aún fue el tiempo que creía que no volví a ser Estoy temblando, estoy temblando por tha y te amandos Estoy temblando, estoy tendrán ¡Oh! ¡Oh! La realidad, la manera de entenderlo y sabes que Hoy sé, contigo puede ser Ya ves, la distancia sea que corta Y saber si fue todo aquello que hice Hace tiempo que el silencio no me andaba, que mis labios no casaban, no podía cantar en mí. Hace tiempo que quería que volviese. Ese gol conseguido en este caso por Coma y Pipas Blues. Estoy cantando. Hoy es el que mi vida te esperaba, que me verías que ahora. ¡Gracias! 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 No sé qué. No sé qué. ¡Gracias! 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 Es www.atleticos5estrellas.es Donde encontrarás toda la información y los mejores momentos de este gran evento MAU Igualmente, súmate y comparte la experiencia Atlético 5 Estrellas a través de nuestras redes sociales Síguenos en Twitter, arroba atm5estrellas Toma nota, arroba atm5estrellas Comparte también nuestros contenidos de Facebook en Atlético 5 Estrellas Recuerda, Atlético 5 Estrellas en Facebook Y siempre mencionando este gran día con el hashtag Almohadilla por MAU en el Calderón Hashtag Almohadilla por MAU en el Calderón Para que puedas contarnos cómo estás viviendo este gran día No esperes más, coge ahora tu teléfono móvil, navega, comparte y participa en las redes sociales en este gran día con MAU ¡Gracias! 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 Te esperamos con las mejores fotografías en nuestra web atleticos5estrellas.es ¡Gracias! ¡Gracias! No olvidéis que una vez terminados nuestros partidos os invitamos a tomar una buena cerveza Mau en las barras habilitadas a tal efecto en el campo para poder disfrutar del momento Mau post partido junto al resto de los equipos que han estado compartiendo la gran experiencia Atlético 5 estrellas como vosotros. Bueno, siguen llegando los goles, estamos en los 5 últimos minutos en cada uno de los partidos tiempo suficiente para seguir disfrutando de esta gran experiencia Mau hoy en el Partido de las Estrellas. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 3 4 7 8 8 9 10 10 10 11 12 11 12 12 12 13 13 ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos los equipos que han jugado anteriormente y que han estado disfrutando del pospartido, el tercer partido y también aquí con Mau! Así que agradecemos su presencia a los equipos Atlético Forever, a Boquerones Fútbol Club, La Decepción, Los Sufridores, Fedrezuela Team y Deshavó al Team. Gracias a todos por vivir esta experiencia, Mau, con nosotros. ¡Enhorabuena! ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy también os invitamos a vosotros y a vuestros familiares y amigos que han venido a veros vivir y compartir esta gran experiencia y a hacerlo con nuestra página web y a través de las redes sociales. Visita nuestra web www.atleticos5estrellas.es Recuerda www.atleticos5estrellas.es donde vas a encontrar toda la información del evento y los mejores momentos de este gran día Mau. Súmate y comparte la experiencia Atlético 5 Estrellas a través de las redes sociales. Síguenos en Twitter, arroba atm5estrellas, arroba atm5estrellas en nuestra dirección de Twitter. Además, te esperamos, participa y comparte todos nuestros contenidos de Facebook en Atléticos 5 Estrellas. Atléticos 5 Estrellas en Facebook. Y eso sí, siempre mencionando este gran día con el hashtag Almohadilla con Mau en el Calderón. Almohadilla con Mau en el Calderón. Coge ahora tu teléfono móvil, navega, comparte y participa en las redes sociales en este inolvidable día con Mau. Almohadilla con Mau en el Calderón. 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 y termina el último y lo hace con un fuerte aplauso para todos nuestros equipos.